Este programa es una realización de la Administración Municipal del Retiro para exaltar nuestra historia y que se entrega a los huarseños como regalo para el Bicentenario, donde se exaltan momentos y personajes importantes que han aportado a la construcción histórica del municipio. Gracias por ver el video. La Banda de Música del Retiro fue fundada en 1920 por iniciativa del padre Obdulio Duque, asesorado por Gonzalo Vidal, quien ayudó a conseguir los primeros instrumentos. El organista Bernardo Giraldo era quien daba las clases de música. En contraprestación, los músicos de la banda realizaban trabajos agrícolas, se desplazaban a pie o en bestia hasta el Carmen de Viboral, municipio del oriente cercano, para recibir sus clases. Su primer director fue Luis Granda por un periodo de cinco años, luego recibió la banda Tomás Pérez, apodado Mavira, por un año. Juan Crisóstomo Gutiérrez, apodado Soto, estuvo por un año. El padre Arcila nombra a Lázaro Villa cuando se desempeñaba como corista en el año de 1937. Este dirige la banda hasta 1964, cuando recibe la banda del maestro Luciano Bravo Piedradita, con nombramiento oficial. Su primera intervención musical fue en Domingo de Ramos, interpretando el himno nacional, una marcha llamada No de Mi, y una marcha fúnebre compuesta por Bernardo Giraldo, quien en ese entonces era el director de la banda del Carmen de Viboral. El Retiro Bicentenario, estamos con este gran historial sobre la banda de música del municipio del Retiro. Dorian Restrepo Villa también perteneció a la banda por muchísimos años. Cuéntenos, Dorian, ¿cuántos años estuvo usted en la banda de música del Retiro? Sí, muy buenas tardes, Javier. Yo estuve alrededor de unos 25, 26 años integrando la banda del municipio del Retiro con el maestro Luciano Bravo, quien fue el promotor, el profesor, el iniciador del programa musical que hicimos nosotros acá en el Retiro. ¿Cómo empezó usted? A ver, nosotros íbamos de la escuela, íbamos al salón de música a estudiar música, o sea, canciones, que él nos enseñaba con guitarra, a hacer coros, a hacer estudiantina, y en uno de ellos nos dijo él que si queríamos ser parte o integrar la banda del municipio del Retiro con instrumentos ya de viento o de percusión. Nos animamos y vimos que de pronto sí era una idea muy buena y el maestro era una gran persona, un excelente profesor. Nos animamos mucho y empezamos a trabajar, gracias a Dios con el resultado que vemos ahora. Un trabajo muy largo, muy arduo, muy delicado, pero a la final con muchos frutos deliciosos. ¿Qué eran las cuatro bandas que llamaban bandas departamentales? Existía una en Río Negro, existía otra en Sonzón, existía otra en Jericó y existía otra… a ver, no, 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 se me vuela. Que me acuerde yo esas eran las cuatro bandas departamentales que tenía el departamento de Antioquia, entonces son viejísimas pues, son del siglo pasado. Entonces, con esta cuestión, la inquietud del padre de formar una banda y iba a que sí, en fin, entonces el padre contrató al maestro Gonzalo Vidal, el compositor de la música del himno antioqueño, lo consiguió para que le ayudara, que le ayudara a decir qué instrumentos conseguía para la banda. Consiguieron clarinetes, trompetas, unos trombones, bombardinos, un bajo atravesado. Entonces ya se pusieron en contacto con quién les iba a dar las clases, porque aquí no había quien les diera clases de música. Entonces había un señor en el Carmen de Oral, que en el Carmen de Oral también había banda allá adelante. Dice, pues, adelante de aquí había banda. Entonces, pues, yo era en contacto con un señor, Bernardo Giraldo. Fue el padre y le hizo el viaje al Carmen de Oral y fue una comitiva y todo eso. El señor les dijo, como en ese tiempo no habían carros ni nada, tenía que venir a pura pezuña, le dijo que él no podía dar los compromisos que tenía en el Carmen, porque era cobrista y todo, que él no podía dar los compromisos. Que si el personal se lo llevaban allá, él les daba las clases. Y le dijeron, entonces el padre le dijo, ah, pero es que viviste, que ese personal dice que todos son labríacos, no, no, trabajan la tierra y así. Entonces al señor le cayó muy bien, pues, el señor tiene unos arados ahí en el Carmen. Y le dijo, ah, no, ya está, mándeme los que trabajan medio día aquí el sábado. Me aportan un maíz ahí, o papa, un vino. Y yo por la noche les doy la clase y al domingo que se vayan. Y así arreglaron. Y según cuentas, pues, según me dijo a mí, este, Lázaro, ellos salieron tocando en una semana santa el himno nacional y una piecita fúnebre que se llamaba Noemi, que a nosotros también les tocó tocar la noche. Entonces salieron tocando, en una semana santa salieron tocando el himno nacional y Noemi. Toda la semana está tocando el himno nacional y Noemi. Don Manuel Salazar, de los antiguos integrantes de la banda de música, si hablamos de esa banda de los años sesenta, más o menos. Don Manuel, cuénteme usted, ¿con qué director le tocó trabajar? Con Soto, le entré en la banda, a tocar platillos, y ya me enseñó nota, ya que se conocían. Bueno, entonces usted ordeñaba y venían a ensayar, ¿dónde ensayaban? Ensayaban de, en la casa, ahí abajo de la casa de Arrovilla, esa es la casa campesina, ahí también se llaman otros. Y entonces, de las nueve a las diez, pero cuando de pronto no, yo ha sido muy vicioso. Bajaba los martes, y me encontré con Alberto Castañeda, y a mí bueno, tomamos media y seguíamos y no debíamos enrollar, ya que todo era vuestros y huetete, no debía, no debía, no debía, no debía, no debía, no debía. Le tocó la época donde la banda era la que amenizaba las fiestas de los negritos, cuéntenos un poco de eso. A nosotros, si, si usted acuerda, nosotros salíamos con el Berke y se prendía el retiro, la gente bailar, y esos. A ver, 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 a ver. Que era ahí en el balcón de la alcaldía. Ahí en el balcón, ahí ahí, ahí, ahí. Bueno, yo no, yo no, tú la pita en la plaza. Aquí, donde es el, que llama, el...? ¿La escuela de niños? ¿De eso? ¿La escuela de niños? ¿Qué es la cara campesina que llaman? La cara campesina que se oye. Allá empezó don Roque Baena y después con la historia del maestro Luciano, llegó el momento que don Roque Baena, porque él era un tipo muy inteligente y muy músico, y él quería sacar una bandera a todo, y el padre tenía fan. Se cambiaron las cartas y no nos tocó, pues don Roque nos dio clase a nosotros más o menos, unos tres meses, nada más. Después ya caímos con don Juan Crisorto Gutiérrez y ahí empezamos. No me tocó con don Roque, sino ya con el tío que era su otro. Ah, con don Juan. Con él me tocó a mí, ya ahí arranqué para acá, tocando el bajo amarillo. Por ahí tengo recuerdos de él. ¿Tiene fotitos de él? Sí, ahí tengo una bota de él. Y ahí ya pasamos con don Lázaro también, y ya después aquí con el maestro Luciano, hasta que me retiré. Sí, en el año 1943 yo fui de los dos, de los más viejos de todos. ¿Con qué director le tocó empezar? Yo principié con Nazarito Villa. Es decir, yo principié la música desde muy niño, porque mi papá no estaba muy bueno. Y el castigo más grande que mi papá me pudiera dar a mí era que él me llevara a un ensayo. Contémosle a los televidentes quién era su papá. Mi papá era Juan de Dios Bedoya, a la empresa de Juan Chotajada. Juan Chotajada. Juan Chotajada. Y entonces el castigo más grande que me pudiera dar a mi papá, que él me llevara a un ensayo. Y entonces yo me pateaba todos los ensayunos, me gustaba mucho y la mañana yo los ensayunos los voy a palmarar. Hasta que resultó el señor Jesús Alasar, que era el que tocaba los platillos, ¿no sabe por qué? Y entonces llamo a Nazarito. Ah, negrito, a usted que le gusta mucho esto, pues venga, 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 venga. Juan Chotajada, que decía por sobrenombre de la mica, le tocaba el bombi, le tocaba los platillos, pero yo, pati y peludito, porque en esa época, pues, uno se ponía pantalón hasta que no gustaba a los 21 años. A los 21 años se ponía unos pantalón largos, antes no se ponía pantalón largos, y yo, por cierto, puse pantalón largos uno y vuelve la banda. Usted era pierni y peludito. Pierni y peludito. Entonces, ya falleció el señor Pancho Villa, entonces ya me pusieron a mi el bombo, el tambor, pues pusieron a otro muchacho a los platillos, y así me quedé hasta que ya crecí un poquito más, entonces ya no me amañé con la batería, sino que ya pedí una trompeta, que era un pistoncito cortico, eso era antiguo, un pistoncito viejo. Después de eso, toqué yo muchos años en la banda con él, con el maestro Luciano, es decir, yo todo el tiempo lo trabajé en la banda, pues toda mi vida, he sido músico toda mi vida. Me van a poner a reír, porque después de que yo ya estuve cinco años ausente en varias poblaciones del departamento de Caldas, y aquí a Antioquia, el padre Vallejo me volvió a aceptar en la iglesia y a manejar bandera, y así fue que fui a San José, a una vereda que se llama El Pormelir, casa de don Gabriel Tobón, allá nos tocó dormir, pero pasé una noche de perras, ¿por qué? Porque no había sin una cama. Tiberio se me acostó a la otra parte, nosotros en el suelo, ¿quién durmió? No sabíamos que unas hormigas grandes que salen allá, ellas no pican, pero ¿quién deja dormir? Yo de pronto sentía en la oscuridad que se pasaban por sí, me voltean y bajaban, y entonces ya todos eran alborotados. Y subió el señor, por eso no nos buscaron más una vez, porque el señor dueño, don Gabriel, subió las escaleras allá al segundo piso. ¿Qué pasa muchachos? Pues hombre, este animalero, ¿qué es? Y dijo, no, no les dé miedo, es tan común, pero no pica. Bueno, ya nos quedamos, hay calladitos, cuando de pronto se va a levantar, uno hay que sin duda hacer pipí, y tiró por allá los platillos contra otra puerta, pero ¿qué estuendo? Y vuelve y sube el señor, muchachos, ¿qué? No señor, nadie vio en estos pulmidades, y se tropezó el pobre que tocaba los platillos. Bueno, nos dormimos, es que dormimos, yo ahí a los pies de Tiberio, ni él dormiría hueliéndome los pies ahí, ni yo los de él. ¿Quién? Hablo ahí, aquí a un lado mío. ¿Don José? Este, o... A ver, madre. Cuéntenos algo de eso, a ver, ¿qué hay? No, hombre, que no nos dejaba dormir. Y él le buscaba a uno por dónde, si no le cambiaban los zapatos. A Tulio le metió un bucarron por un zapato, y sale en un zapato y corre, le dice, lo coloca allá, y sale a tocar. Y le echábamos la bucarrona allá de los dedos, hasta que tuve que descalzadita, que hay bucarrona allá. Eso era tremendo. En una corrada de esa nadie dormía. Esa noche... No, eso era miedo. Pasaba... No, yo me iba a pasar a pasear. En San José, a nosotros nos tocaba echarnos el pareto en la espalda, bueno, y el de la batería, la batería se me dejando. Y bueno, llegamos allá, donde un señor... Apolinar. Apolinar. Y llegamos a las 12. Y entonces llega, iba de encargado, era, 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 iba de encargado Arturo Gutiérrez, y el director era don, don Juan, don Juan, don Juan Crisóstomo, que era el papá de don Arturo. Por cierto, pues recomendó Arturo, fue, vaya con la banda, y bueno, llegamos allá. Y llegó el señor don Apolinar y dijo, muchachos, qué pena con ustedes, pero van a ir a las 12. Hágame mejor, y me tocan una piecita, y vea, allá en aquella casa de Puerta Roja, allá, ese es el almuerzo. Y entonces gilo, poniendo. ¿Va a agrande la oreja? A agrande la oreja. Señor, pues nosotros vinimos, vinimos cansados, pero venimos a tocar la piecita, ¿sí? Acabamos de tocar la pie, dijo, almorzar muchachos, cuando le encontramos comida. Que ya salía. Que ya salía, que venía con el partillo, ¿entiendes? Llegué este profesor y dijo, ¿qué hubo, hijo de tanta? ¿Ya almorzaste? Oiga, este, almorce, oiga, este, este, bobo. Sí, qué bobo. Llegué, buenas tardes, buenas tardes, señores. Son los de la banda, caminen, siéntese. Y salió la señora a la oreja y yo, oiga, le salió adelante el señor diligente. Diligente. Yo, ¿cómo así? Yo, sí. El señor diligente de la banda vino y fue el almuerzo primero, porque tenía que ir a organizar la banda y todo eso, y ya almorzó. Era giro. Entonces, que era giro que yo había almorzado durante todo. Se había hecho pasar por director. En unas fiestas patronales salimos por primera vez las cinco mujeres que conformaron esta importante banda, porque era una banda muy reconocida, y fue pues como una sensación de que el maestro Luciano hubiera logrado incorporar a su grupo, a su banda, cinco mujeres. Estábamos Estela Rincón, María Elena Bedoya, Magola Vargas, Lesbian Paro Giraldo, y Soledad Vicer. La dirección de la banda de música la asume el maestro Jesús Horacio Bedoya Castañeda en el año 1991, quien logró posicionar la banda como una de las más galardonadas del país, logrando innumerables triunfos. En el concurso nacional de bandas de música en Paipa, Boyacá, dos veces segundo lugar, y dos veces primer lugar en categoría mayores. Segundo lugar en San Pedro Valle. Una vez segundo lugar y cuatro veces primer lugar en Anapoima, Cundinamarca. Un segundo lugar en La Vega, Cundinamarca. Segundo lugar en el concurso nacional de bandas folclóricas de Barranca Bermeja, Santander. Y segundo lugar en Samaniego, Narema. El 26º concurso nacional de bandas musicales Paipa dos B. Mejor versión, Río, Sinú, Arreglo e Interpretación, Categorías Universitarias y Especiales. En Paipa, a primer día del mes de octubre del año 2000, se reunieron los señores miembros del jurado calificador integrado por los maestros Luis Fernando Pérez Palón, Jorge Zorro Sánchez y Ricardo Jaramillo, quienes tomaron la siguiente decisión. Declarar la mejor interpretación de la obra obligatoria en las categorías universitarias y especiales a la banda municipal de El Retiro a la banda municipal de El Retiro a Cierta. En respuesta se dio la campaña a primer día del mes de octubre del año 2000, Luis Fernando Pérez Galón, Ricardo Jaramillo, Jorge Zorro Sánchez. Yo empecé a dirigir la banda en el 91 cuando don Luciano ya la dejó y hasta la fecha estoy con la banda, vamos a ver hasta cuándo me da para seguir con ella. ¡Gracias! 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 Bueno, a ustedes sí les han tocado los triunfos de la banda El Retiro, primeros puestos. Recordemos un poco sobre esos primeros puestos. Sí, me ha tocado viajar por muchas partes con la banda, donde hemos tenido muchas alegrías y tristezas porque en esos viajes se gana y se pierde, nosotros también hemos perdido, pero hemos ganado varios concursos. El primer concurso que fue con mi dirección fue en el 92 en Paipa, Oyacá, donde obtuvimos el segundo puesto. Luego en el 93 fuimos a San Pedro Valle, también obtuvimos el segundo puesto y en el 94 ya volvimos a Paipa y trajimos por primera vez una banda de Antioquia, el primer puesto nacional. Y así pues una serie de concursos. También estuvimos en el 94 en San Pedro Valle otra vez y otro segundo, ese es el que nos ha escapado. Y en Paipa, pues hasta la fecha hemos ganado tres primeros puestos, dos segundos, el tercero con el maestro Luciano. Estuvimos una vez en especial, en ese hicimos una buena representación, pero realmente lo que pasó fue que en el reglamento decía que había que hacer música colombiana y nosotros realmente preparamos música colombiana. Y las otras bandas tocaron oberturas y sinfonías y por eso la banda perdió. Pero sin embargo pues hicimos una buena labor. Ya luego cuando salimos ya de Paipa de esos concursos pasamos a Napoima, Cundinamarca, donde ya nos ganamos cuatro puestos y fuera de concurso un puesto. Gracias. 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 Gracias.